¡Suscríbete al canal! Alex me ha apoyado mucho. Sí, es un excelente hermano mayor. Pero personalmente este es un sueño que tengo desde que era chiqui... ¿Has hablado con Alex desde su transferencia al Real Madrid? ¿Cómo se está acomodando allá? Bien, creo. No he podido hablar con él desde que se mudó a España. ¿Cómo le va con el tema del acento? ¿Es cierto que está aprendiendo algunas palabras? Creo que sí, 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 pero... Nosotros se los contamos primero. Y, ah, dime, por último... ¿Qué te parecen los nuevos uniformes del equipo? Ah, Nike son nuestros patrocinadores. Es increíble. Bueno, los uniformes lucen muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.